Muy bien, gracias a Dios con la mentalidad puesta acá, sabiendo de que lleva una gran responsabilidad estar aquí y muy contento y agradecido con Dios por esta oportunidad. Sí, claro, obviamente que nos sentimos comprometidos en estos momentos para poder hacer las cosas de la mejor manera. Vengo con la ilusión y con la intención de poder hacer las cosas bien y poder hacer lo que todos buscamos, mantenerlo muy bien. Sí, yo creo que desde todos los que estamos acá nos sentimos comprometidos, estamos comprometidos con la selección. Es un honor poder venir y estar acá. Nosotros sabemos de lo que representa estar acá en la selección y poder disfrutar de eso. Bien, bien, creo que es una bonita experiencia y esperamos en Dios poder culminar esto muy bien. Yo nada más he enfocado en lo que viene para la selección. Estamos enfocados, creo que estamos bien. Yo vengo con la mentalidad puesta de poder ayudar a la selección y poder contribuir a todos. No, 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 es paso a paso. Creo que es lo que se tiene que hacer, paso a paso para poder ir retomando la confianza que necesitamos. Muy bien, gracias. Gracias a Dios, muy bien. Hemos tenido competencia y bueno, en el individual creo que me está yendo muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y Honduras? Sí, sí, sí. Viaje un poco grosero, pero bueno, no es nada comparado con la satisfacción de poder estar acá. No, estar en la selección creo que todos los jugadores quieren estar acá. Es algo lindo, ¿no? Porque estamos representando a toda una nación, estamos representando a nuestro país y eso es muy lindo.